Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Un gusto saludarles en esta nueva jornada. No se olviden que tenemos nuestra línea de WhatsApp habilitada para que ustedes nos envíen sus denuncias, comentarios, sugerencias, fotografías, videos y lo que acontece en su comunidad, en su barrio, en su sector. Esta línea es 096-935-5555. La tienen en la parte superior de sus pantallas. La noche del sábado. Atención a esta nota lamentable, trágica. La noche del sábado, el pasado sábado, una mujer que trabajaba vendiendo chicles y otros artículos. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. En el norte de Quito, en el sector de la Plaza de Toros, fue atropellada por quien manejaba un vehículo tipo SUV. Estas son imágenes de verdad impactantes. Ahí pueden ver cómo el tipo se sube a la vereda y atropella a la mujer. Luego da retro para no pasarla nuevamente por encima y se da la fuga. La vendedora ambulante fue embestida mientras estaba sobre una vereda en el sector de la Plaza de Toros. Estas imágenes se han viralizado en redes sociales y ahí se observa cómo quien conduce el vehículo de manera imprudente se trepa a la acera e impacta a la mujer lanzándola lejos. Después del execrable hecho, el dueño del carro huye, como lo habíamos manifestado de lugar, ante el intento infructuoso de otro trabajador ambulante por detenerlo. Y aquí nos hacemos la pregunta. Si las autoridades, como la Policía Nacional, han dado con el paradero del autor de este considerado considerado un presunto acto criminal que tuvo como víctima a una humilde trabajadora porque el tipo se da la fuga y entiendo que en las cámaras de seguridad o más bien en las cámaras que grabaron este incidente, este accidente, está registrado la placa del vehículo, las características del vehículo. Como ustedes pueden ver, el vehículo toma un giro inesperado y atropella a la mujer que se encontraba en la vereda. La mujer no estaba en la calle, estaba en la vereda. Es una mujer humilde de lo que conocemos, vendedora ambulante, que estaba haciendo su trabajo en ese momento. A esas horas, lamentablemente, le llegó la tragedia. Pero, como ustedes pueden ver, la maniobra del vehículo, es decir, gira y se sube a la vereda y atropella. Yo no sé si este sujeto estaba borracho, este sujeto estaba manejando el celular, estuvo descuidado, yo no sé. Se me ocurre a mí que una maniobra así la hace solamente un tipo que estaba con efectos de algún tipo de alcohol o droga. Eso es lo que se me ocurre porque no hay otro justificativo para esta maniobra tan imprudente y tan violente y tan criminal. Miren ustedes. Estas imágenes son fuertes, pero tenemos que ponerlas en el tapete de la información y de la discusión porque crean un precedente para que estemos, no solamente como transeúntes, estemos pendientes en algún momento porque en la vereda, estando en la vereda nos puede pasar algo, mucho más cruzando una calle. Hay que estar pendientes por un lado. Por otro lado, a este sujeto que lo mínimo que debió hacer es bajarse del vehículo y ayudar a la persona que fue atropellada y que estaba en ese momento en el hecho del dolor. Eso es lo mínimo que pudo hacer. Porque esta situación de darse a la fuga luego de un atropellamiento es un agravante dentro de un proceso ya, diríamos, de tránsito, de un proceso penal y esto, por supuesto, va a traer consecuencias para, en este caso, quien causó el accidente. En todo caso, hacemos un llamado a la Policía Nacional, a las autoridades de tránsito para que den seguimiento a este accidente y a este vehículo. Las cámaras de seguridad, entiendo yo, pueden registrar el número de la placa y, por supuesto, dar, como les decía, seguimiento para que se haga justicia en este caso y este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en la capital de la República. Imagínense, una persona que está en la vereda que es atropellada violentamente por un sujeto. En fin, bueno, vamos con otros temas. Cerca de las seis y media de la mañana, bueno, a propósito de accidentes de tránsito, hoy en la avenida Simón Bolívar se reportó un incidente de tránsito en el sector de la entrada a Huápulo, lo que ocasionó congestión vehicular. La colisión de vehículos habría ocasionado que la circulación por esta vía al oriente de Quito se complique y obligue a varios conductores a esperar o tomar un desvío para salir del embotellamiento. Una fotografía aérea mostró lo extenso de las filas de autos y otros vehículos que se formaron en el carril sur-norte de la zona donde se presentó el incidente. Las autoridades acudieron a asistir a la administración de tránsito y verificar las causas de este accidente. Y como ustedes ven en estas imágenes, causó una situación de congestionamiento terrible y en horas en que mucha gente estaba dirigiéndose a su trabajo, a su lugar de actividad, este tipo de situaciones de verdad generan un inconveniente muy grande. Hay que resaltar que la avenida Simón Bolívar es considerada una de las avenidas más peligrosas del país por el índice de siniestralidad, por su misma configuración, por su diseño, lo que trae generalmente complicaciones en el tránsito y mucho más cuando hay un poquito de lluvia, cuando hay neblina. Y considerando que esta avenida tiene un alto flujo vehicular porque se constituye una especie de, diríamos, de vía que da respiro a otras vías que son muy congestionadas. La gente suele tomar la avenida Simón Bolívar para ir tanto al norte como al sur y eso de alguna manera hace más fácil el tránsito. Pero en estos casos, cuando hay un accidente, cuando hay una situación, el panorama se complica terriblemente como acabamos de ver. La tarde de este martes, delegados del Ministerio de Ambendi y funcionarios de la Agencia de Regulación y Control del Agua realizaron la toma de muestras en la planta de tratamiento de Bellavista. El laboratorio LabSesta se encargará de analizar las muestras. Con esto se probará la calidad de agua en la capital. Los resultados finales los definirá el ARSA en el transcurso de esta semana. El jefe del Departamento de Control de la Calidad, Fabián Bernal, señaló que se han monitoreado diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a los reportes ciudadanos concernientes de olor y sabor del agua y se han comprobado que todas las muestras son negativas para la presencia de hidrocarburos de petróleo. Este es el informe que dio en un principio la propia empresa metropolitana de agua potable a través de sus propios estudios, pero lo que se ha hecho es nuevos estudios en un laboratorio privado de lo que entendemos, con la finalidad de que la empresa de agua potable no sea juez y parte en torno a los resultados y a los exámenes realizados, porque han existido denuncias, sobre todo en redes sociales, en algunos sectores en los que al parecer el agua estaría saliendo con olor a combustible. Pero eso habrá que ver con esta nueva verificación. tendremos ya la certeza de que el agua de Quito está totalmente apta para el consumo humano luego de este accidente que se dio de este tanquero que contaminó las fuentes de agua. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más. 8 de la mañana, 27 minutos. El Ministerio de Salud hace un llamado a los ciudadanos de entre 18 a 60 años que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 para que se acerquen a aplicarse la fórmula de la monodosis de CanSino. La ministra de Salud, Jimena Garzón, detalló que son específicos los lugares donde se aplica el fármaco y las personas pueden acudir cualquier día de 8 de la mañana a 5 de la tarde con su cédula de identidad. En la zona urbana de Quito, la vacuna CanSino se aplica en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el Colegio Benalcázar, en la Unidad Educativa Consejo Provincial, en Casa Somos San Marcos, Unidad Educativa Municipal Calderón, Escuela de Educación Básica El Quiteño Libre, Unidad Educativa Particular Jacinto, Gijón y Camaño. Y en la zona rural, en la Escuela 24 de Julio, en Pacto, en la Escuela Luis Napoleón Dillon, en Pueyaro, en la Unidad Educativa Matobelle, en El Quinche, y en el Colegio Guayabamba. Mucha atención, entonces, a quienes todavía no han recibido esta vacuna. Establecer una tarifa cero de cero dólares para el metro de Quito es lo que propuso el alcalde Jorge Yunda al Consejo Metropolitano en una reunión efectuada este martes. La propuesta fue presentada verbalmente y el burgo maestre la sustentó como un alivio económico para el pueblo de Quito. Para conseguir una tarifa cero de cero dólares sería necesaria una subvención, puntualizó Yunda, escribió que el mecanismo contempla un subsidio cruzado de quienes pueden pagar más para beneficiar a quienes no tienen los recursos suficientes para la tarifa del pasaje del metro. El alcalde anunció que planteará un proyecto de ordenanza totalmente establecido, estructurado para este tema. Me parece una contradicción, señor alcalde, el hecho de plantear una tarifa cero para el metro de Quito. Sí, sería interesante, sería lo ideal, pero yo creo que lo primero en este momento era no subir las tarifas de transporte metropolitano, que usted de alguna manera avaló, aplaudió. Hay mucha gente que no puede pagar la tarifa en el transporte metropolitano, el metro, la ecovía, el trolebus. Entonces, ahí me parece que hay una incoherencia. Creo que este es el momento de apoyar a la gente que menos tiene. Bien, y así nos despedimos. Gracias por su atención. Mañana tendremos más. Felicidades.